¡Dá bastante sed! ¡A dos! ¡Estamos juntos en el momento! ¡Saltes un cerro en el compadre! ¡A dos! ¡A dos! ¡Maldito! ¡A dos! ¡Eso fue! ¡A dos! 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 ¡Es increíble que cuando me hizo tanto daño, eso la costumbró, así es sin ti! Y me consigues que vaya a buscarte No me gustaría pedirte perdón No sabes que para eso es un buen lugar Y en tus caminos me vuelve con tu corazón Y te desnudas, y en la mano Tú me sorprendió, y en las manos No sab store opera, y en las manos Y en las manos y en las manos No sab face No sabía de tragar a 思い No sabía deämän Y en las manos yo sabía Claro, y en las manos yo sabía No sabía que para eso es un buen lugar Y te desnudas, y en las manos yo sabía No sabía de pensar No sabía que para eso es un buen lugar Para siempre perdí Y me consiguen que vaya a buscarte Yo que esta vez te pedí de error Tú sabes que para eso no es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón ¡Venga! Diste bichones y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en sus cantos bailando Aquella reacción era mi preferida Un beso te fue, un beso te fue Si no perdí de tu amor, mi amor Vamos al al final de la pasada Yo te perdiste en sus cantos bailando Asi que tú me pques a la luz Si no perdiste en sus cantos bailando Más de la luz Si no perdiste en sus cantos bailando ¡Venga! Un beso te descanso bailando El corazón de mi boca tarde fue campeón de sueño Tu corazón de mi corazón Y de mis coches y de la mano Tu mensos te dio y le correspondía Después te perdiste en un brazo tallando Aquella canción que era mi preferencia Gracias de mi voz, una vez te ven Si vos pedí que tu amor me amó Para siempre te vi Para siempre te vi